Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. En Texoma aún se están llevando a cabo algunas celebraciones del 5 de mayo. La Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe tendrá su celebración anual del 5 de mayo este sábado, 16 de mayo, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 11 de la noche. En el evento tendrán exquisita comida como tortas, aguas frescas, tacos, raspados, enchiladas y las famosas gorditas. Música y diversión para toda la familia, la iglesia se encuentra ubicada en el 421 Marconi Street en Wichita Falls. Para más información llame al 940-766-2735. En el estado del clima, hoy tendremos temperaturas máximas en los 60 con tormentas de lluvia que podrían causar acumulación de agua en algunas zonas. Las tormentas severas regresan este viernes. No olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez.